Muy buenas tardes, tal como os habíamos anunciado, ya tenemos con nosotros nuestro espacio ASPIME y le damos la bienvenida a nuestro compañero Rogelio. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes José y buenas tardes a todos los oyentes. Pues bien, aquí estamos confinados en el despacho, porque la verdad es que con esto de la pandemia cada vez tenemos más trabajo. Las empresas tienen más problemas entre los ERTE, los ceses de actividad y todo el tema de las ayudas, pues la verdad es que tenemos mucho, mucho trabajo. Bien, bueno, además hoy tenemos un programa muy interesante porque tenemos que hablar de la tarifa plana de autónomos que parece ser que ha tenido algunos cambios, algunas novedades. Pues sí, José. Precisamente yo, a raíz de unos cambios que ha habido este mes, yo he considerado que sería interesante volver a recordar a los oyentes las características de la tarifa plana, porque, bueno, de esto hablamos, si no recuerdo mal, hace aproximadamente un año o año y medio. Y con los cambios que ha habido, pues es interesante que sepan, algunos de ellos, pues, las novedades y los que no lo conozcan, pues, bueno, pues que conozcan la tarifa plana. En primer lugar, es necesario hacer, creo, una pequeña introducción a lo que es el concepto de autónomo. El autónomo en sí, bueno, como todos lo conocemos, es aquel que realiza una actividad económica de forma habitual, personal y directa, y el desarrollo de la actividad no está sujeto a un contrato de trabajo, es alguien que es independiente, que él lo realiza. Y este régimen es un régimen de los distintos regímenes que hay en la seguridad social, ¿no? Entonces, no debemos de confundir este autónomo con otras figuras, otras figuras que se parecen o que quieren simular que lo son. A lo mejor te preguntarás a qué otras figuras me refiero. Bueno, pues me refiero en concreto al falso autónomo o al trabajador autónomo económicamente dependiente. Hay muchos que dicen, no, yo soy autónomo, trabajo para esta empresa. No sé si habrás visto estos últimos días, pues ha salido una sentencia relacionada con todos los riders, que al final, pues han condenado y son falsos autónomos, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia un poco entre el falso autónomo y el autónomo económicamente dependiente es que el falso autónomo es un asalariado al que la empresa le exige darse de alta como autónomo para poder trabajar, pero cumple todas las características de ser un trabajador por cuenta ajena. O sea, la empresa se ahorra el coste de seguridad social y el trabajador deja de tener todos los derechos que le corresponden como tal, ¿no? Entonces, la mayoría de riders, por ejemplo, en este caso, pues serían falsos autónomos porque al final están trabajando para una empresa y no existe una ordenación por cuenta propia de los medios de producción por parte de ellos, sino que están siguiendo las directrices que les marca la empresa, ¿no? Y el trabajador autónomo económicamente dependiente, el TRADE, pues es aquel que factura más del 75% de sus ventas a un solo cliente. Es una figura que se aprobó con el estatuto del trabajador autónomo y que ha dado lugar, pues también, a bastantes controversias. Ten en cuenta que contratar a un falso autónomo, pues puede tener graves consecuencias y ahora veremos, pues, cómo termina el caso de los riders, de Globo, de todas estas empresas porque el Real Decreto Ley 28 del 2018 que calificaba, lo calificaba estos falsos autónomos como infracciones graves y las sanciones, pues, iban de multas desde los 3.000 hasta los 10.000 euros por trabajador. Imagínate todos los que tienen estas grandes empresas, ¿no? Y, como te decía recientemente, el Supremo, pues ha fallado, pues esto, que estos riders falsos autónomos, pues, con la sentencia va a obligar, pues, me imagino que a Globo y a otras plataformas como Deliveroo, Uber Eats y entre otras, pues a contratar a todos los repartidores como asalariados y no sé si les obligarán, a lo mejor, incluso a pagar con efecto retroactivo. De todos modos, si quieres, dejaré bajo del vídeo un enlace a un artículo en el que tratamos nosotros las diferencias principales entre autónomo económicamente dependiente y falso autónomo. Y así también, pues, que los oyentes, si quieren, puedan ver un poco la comparación, las diferencias. Muy bien. Bueno, cuando hemos empezado y te presentamos, hemos hablado de la tarifa plana de autónomos, pero a lo mejor hay gente que está un poco perdida y no sabe exactamente. Entonces, explícanos, por favor, qué es la tarifa plana para autónomos exactamente. Bueno, la tarifa plana para autónomos es una medida para impulsar el autoempleo. Consiste en el pago de una cuota mensual reducida a la seguridad social. En calidad de autónomo, pues, pagas mucho menos que si cotizases lo que correspondería si no estuvieses acogido a la tarifa plana. El pago mensual a la seguridad social por los que están acogidos a esta tarifa, pues es, en los primeros 12 meses, 60 euros al mes, en lugar de unos 280, poco más, que es lo que mayoritariamente pagan quienes no se pueden acoger a ella. Y pensarás, ¿y qué incluye cada tarifa? ¿Por qué unos pagan 60 y otros 280, por ejemplo? Bueno, pues porque esos 60 euros al mes, pues, incluyen lo que son las contingencias profesionales y las comunes. Y, en cambio, los que pagan más, 283 este año en concreto, pues, esto da cobertura al autónomo en caso de enfermedad común, de accidente, de enfermedad laboral, de cese de actividad, de deformación, o sea, que tienen derecho a desempleo, entre otras cosas, ¿no? Por tanto, el claro objetivo de esta tarifa es un poco facilitar el emprendimiento y con ella que se acoja en el régimen especial de autónomos. O sea, creo que es una medida para decir, bueno, pues, si tú quieres iniciar un negocio y dices, bueno, pues, es que el coste ya de la subversal es muy elevado, tener que pagar 280 euros todos los meses, todos los meses, pues, bueno, pues, el primer año empieza y pagas solo 60 euros. Y si después de un año, pagando 60 euros al mes, no eres capaz de sacar tu negocio adelante, pues, ya no es culpa del coste que te supone la subversal, sino es porque, posiblemente, o bien tu modelo de negocio, tu plan financiero, o tu plan de marketing, o hay otras partidas que no las estás trabajando adecuadamente y es lo que te está haciendo que no te funcione el negocio, ¿no? ¿Y qué requisitos deben de cumplirse para acogerse a esta tarifa plana? Bueno, requisitos ahora, hay algunos que benefician y otros que perjudican. Actualmente han cambiado, ha habido modificaciones. Tras la eliminación de algunos de los requisitos anteriores, pues, ahora, por ejemplo, para poder acogerte a la tarifa plana, no debes de haber estado dado de alta como autónomo en los últimos dos años. Desde enero del 2018, solo tienes que haber estado dos años de baja, siempre y cuando no hubieses solicitado anteriormente una bonificación y si anteriormente estuviste entre dos o tres años, estabas también de autónomo porque estabas bonificado, pues, entonces, son tres años. O sea, entre dos y tres años, como mínimo, sin estar dado de alta. Tampoco se podía ser administrador de una sociedad. Esto suponía que tenías que pagar 350 euros al mes, pero desde este mes, precisamente, es una de las principales novedades, desde este mes de septiembre, la Subdirección General de la Seguridad Social ha emitido un cambio de criterio en la aplicación de estos incentivos y ahora los autónomos societarios, normalmente los administradores, ya tienen reconocido de oficio el derecho a acogerse a esta tarifa plana. Entonces, si cumplen todos los requisitos que se establece la ley, ahora también pueden ser los administradores societarios acogerse a esta tarifa. Nosotros, precisamente, recomiendo también que lean, tenemos un artículo y creo que tenemos también un programa de radio que hablamos sobre los autónomos societarios y, entonces, si han estado pagando, algunos de ellos, pues los dos últimos años, o tres, o incluso hasta cuatro, no se pudieron acoger a la tarifa plana, pues ahora es el momento de reclamar esa devolución de lo que han ingresado indebidamente. Esto es a raíz de varias sentencias, que si después hablamos de los autónomos societarios, si quieres ya ampliar información. Y tampoco se puede acoger a la tarifa plana los autónomos colaboradores. O sea, cuando el cónyuge, por ejemplo, pues se da de alta también, entonces los autónomos colaboradores acceden a una tarifa especial, pero no pueden acogerse a la tarifa plana. Hay una confusión generalizada en que tampoco se puede acceder si se tiene pluriactividad. Pero si eres autónomo y trabajador por cuenta ajena, que esto es la pluriactividad, que estés trabajando, y quieres beneficiarte de la bonificación del régimen general, entonces no te puedes acoger a la tarifa plana. Pero sí que tienes derecho a ambas, o sea, tú puedes elegir una u otra. Entonces, normalmente, vamos, yo te digo que prácticamente en el 99% de los casos sale a cuentas acogerse a la tarifa plana renunciando a esa bonificación del régimen general por ser pluriactividad. Entonces, la confusión de muchos que nos dicen, oye, es que yo ya estoy trabajando en una empresa, ¿puedo también darme de alta de autónomo y acogerme a la tarifa plana? Pues sí, puedes acogerte, siempre y cuando no solicites beneficiarte de la bonificación en el régimen general. Y luego, uno de los requisitos, la sorpresa que muchos solicitamos la tarifa plana y luego se encuentran que no pueden acceder a ella, es no tener ninguna deuda pendiente ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. Pero algunos se dan de alta y después llevan la sorpresa de que, oye, me ha llegado el primer recibo y en vez de 60, pues resulta que me ha subido 280 euros. Y entonces comprobamos y efectivamente es que tenían alguna deuda con Hacienda y Seguridad Social, que dice que no recordaban ellos que tenían esa deuda. Claro, porque mira que se encargan de recordarlo bastante. Entonces, vamos, si la situación no está muy clara, al final la última palabra la tiene la Seguridad Social, que va a ser quien va a admitir o no la solicitud. Entonces, podríamos resumir que, ¿quién no puede acudir a la tarifa plana? Pues quien haya estado desarrollando actividades como trabajador por cuenta propia o autónomos recientemente, lo que decíamos en los dos o tres últimos años, los autónomos colaboradores, algunos pluriempleados si se acogen a la bonificación y los que tengan deudas con Hacienda y Seguridad Social. Bueno, nos has desvelado ya una de las novedades cuando has hablado de los autónomos necesitarios, que intuyo que va a dar para otro programa. Yo creo que lo retomaremos en breve. Pero, ¿qué más novedades nos puedes contar? Bueno, una de las grandes novedades, que no es reciente de ahora de este mes, porque la de este mes, como te decía, la principal ha sido la de los autónomos societarios, es que la tarifa plana pasó de estar cotizando 60 euros al mes, que antes era durante seis meses, a un año. Esto es aplicable a aquellos autónomos que se den de alta por primera vez o que se hubiesen dado de alta, como hemos dicho anteriormente, en dos o tres años si tenían bonificación. Es decir, que antes tenían derecho a los 60 euros, que eran 50 antiguamente, durante los seis primeros meses, ahora tienen 60 euros al mes durante el primer año. De esta forma, durante el primer año de alta en autónomos, tendrán derecho, si eligen cotizar con la base mínima, la cuota de autónomos será durante 60 euros al mes. En cambio, si eligen una cotización superior a la base mínima, porque esta es la confusión, todos nos quejamos y todos decimos, es que como autónomo el día que me jubile voy a cobrar muy poco. Claro, vas a cobrar muy poco porque estás cotizando muy poco. Tú puedes cotizar más, nadie te impide cotizar más. Bueno, entonces, si uno elige una cotización superior a la base mínima, pues esto le da derecho a reducir la cuota de contingencias comunes en un 80% del resultado que se aplica sobre la base mínima de cotización que corresponda al tipo. O sea, uno elige un tipo y sobre eso va a tener una reducción de un 80%. Una vez transcurre el primer año, con independencia de que elija la cotización que hemos dicho, para cotizar pagar 60 euros u otra cantidad, pues se pueden aplicar otras reducciones y bonificaciones. Por ejemplo, en el primer periodo, que es el de entre el mes 12 y el mes 18, es decir, los seis meses siguientes al primer año, pues entonces tiene una reducción del 50% de la cuota. Esto supone pagar aproximadamente unos 141 euros mensuales. El segundo periodo, que ya sería entre el mes 18 y el 24, o sea, estamos hablando del cuarto semestre de tarifa plana, aquí se tiene una reducción del 30% de la cuota de autónomos y entonces se cotizaría unos 198 euros al mes. Y el tercer periodo, que es del mes 24 al 36, que es el tercer año, pues ahí estaríamos ya en los 283 euros. Entonces, bueno, se podría resumir que los primeros 12 meses 60 euros, los seis meses siguientes 141 al mes, los seis siguientes 298, y el resto a partir del tercer año ya los 283. ¿Vale? Muy bien. Bueno, habías comentado, y me gustaría hacer un pequeño inciso, el tema de la cotización, de que muchas autónomos decían, bueno, cuando me jubile, ¿qué voy a cobrar? Pues claro, vas a cobrar lo relativo a lo que has ido cotizando, pero en el caso de pluriactividad, ¿se suma lo cotizado en la pluriactividad con lo de autónomo o no? Se exige un periodo mínimo para poder incluso, hay quien está cobrando de los dos regímenes, o sea, hay quien está cobrando de autónomo y régimen general. Entonces, no recuerdo yo, porque eso lo llevan los compañeros del departamento laboral, pero si tienes unas cotizaciones mínimas de X años en cada uno de los regímenes, puedes estar cobrando de los dos. Perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar, porque claro, estábamos hablando, recordemos de las novedades que había sobre la tarifa plana, pero también comentaste en alguna ocasión que esto es diferente a otras tarifas. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Bueno, sí, tenemos varias tarifas. Además de la tarifa plana, tenemos la tarifa general, la societaria, hay otra para jóvenes, otra, como hemos comentado, para pluriactividad. Por ejemplo, la tarifa general, con la tarifa general se pagan, lo que hemos comentado antes, este año en concreto, 283 euros, lo que yo supone un total que, si acumulamos, por ejemplo, durante tres años, pues se habrán pagado cerca de 10.200 euros en tres años. Como vemos, es mucho más caro que la tarifa plana, que no sé si lo he dicho, pero con la tarifa plana en tres años se va a pagar 6.159 euros. Ya estamos hablando de que casi el doble, ¿no?, de 6.159 a 10.199. Luego, la tarifa societaria, con la tarifa autónoma societaria, pues se pagan antiguamente, se pagaban 364 euros, lo que suponía, lo que hablamos en 36 meses, pagar 13.000 euros, pero como te decía, desde septiembre de este año, pues la Subdirección General de la Seguridad Social emitió este cambio de criterio en la aplicación de los incentivos y ahora los autónomos societarios ya tienen reconocido oficio el derecho a la tarifa plana, por lo que se va a pagar prácticamente lo mismo que la tarifa plana. Luego hay una tarifa plana para jóvenes. Este tipo se puede aplicar en caso de hombres menores de 30 años y mujeres menores de 35. Esta tarifa suele ser la mejor ya que se paga menos que con la tarifa plana. Entonces, nosotros tenemos algún caso de gente joven que se acogió a esta tarifa joven y la verdad es que ellos el tercer año, por decirlo de algún modo, pues siguen cotizando 198 euros al mes, a diferencia de lo que hablábamos de la tarifa plana que eran 283. Entonces, esto le supone que al final en tres años van a pagar 5.139 euros de Seguridad Social. Y luego estábamos hablando de la de pluriactividad. Es lo que decíamos de trabajar por cuenta ajena y además ser autónomo. Y esto, si se acoge uno a la bonificación por pluriactividad, si le interesa más que la tarifa plana, que lo dudo, ya te decía, pues dependiendo del tipo de jornada que tenga el trabajador por cuenta ajena, pues tienen unas bonificaciones u otras. Y entonces aquí podríamos hablar de que para el mismo periodo, para tres años, pues podríamos hablar entre pagar 5.600 y pagar 7.200. Si te das cuenta, 5.600 está por debajo de la tarifa plana. Pero bueno, como te decía, todos estos cambios cambios a veces hay que estudiarlos, analizar la situación del solicitante y ver con atención a sus circunstancias personales pues que le interesa más si acogerse a una o acogerse a otra tarifa. Y otra de las preguntas que nos hacen llegar es ¿qué pasa con las madres que se reincorporan al trabajo? Sí, este nuevo supuesto de tarifa es de aplicación desde que entró la ley de autónomos en octubre del 2017 y aquellas madres que vuelvan a incorporarse a ejercer su actividad profesional después de un periodo de baja que han estado de baja por maternidad pues pueden beneficiarse de la tarifa plana de 60 euros. Además también este supuesto incluye supuestos para temas de reinserción después de bajas por adopción y por acogimiento. Esto supone que no tienen que esperar dos años desde que fueron autónomas por última vez para poder acogerse a esta tarifa plana. Por otro lado para el caso de que estas trabajadoras decidan cotizar por una base superior a la mínima pues también lo mismo se aplica la bonificación del 80% sobre la cuota de contingencias comunes. Piensa que no sé si lo hemos comentado pero un error de muchos es me doy de baja y después vuelvo a darme de alta para no cotizar pero es que si te das de baja con la nueva ley no puedes acogerte después a la tarifa plana porque hace menos de dos años que estuviste de alta entonces se pierde el derecho a la tarifa plana. Sí, además eso ha ocurrido bastante tengo bastantes casos conocidos que con la situación que hemos vivido del COVID de los ERTE para poder acogerse a los ERTE la única solución de poder cobrarlo siendo autónomo estando en pluriatividad era darte de baja de autónomo para poder tener acceso a ERTE pero claro No, eso fue una confusión o sea nosotros presentamos cientos de ceses de actividad y no dimos a ninguno de baja o sea lo que hicimos fue un cese de actividad pero no bajan la actividad ni baja de autónomo entonces eso fue ha sido el error de algunos despachos profesionales que si dieron de baja porque a nosotros nos llamaban es que resulta que no estoy cobrando y es que ahora me he vuelto a dar de alta y no me puedo acoger a la tarifa plana pero es porque se lo gestionaron mal nosotros no hemos tenido ninguno ningún problema o sea una cosa es el cese de la actividad y otra cosa es dar de baja la actividad y darse de baja de autónomo entonces esto se hacía ahí ha habido una confusión que precisamente hoy estaba leyendo yo un artículo en la prensa que hablaba de eso del problema que estaban teniendo muchos autónomos que habían estado acogidos a la tarifa plana y que se habían dado de baja ahora se habían dado de alta nuevamente y que había sido por confusión por parte de sus asesores que no lo habían gestionado bien también te digo culpa de que hemos estado muy desinformados la administración no ha estado ahí para echar una mano y lo sabrás que llamabas y no conseguías contactar con nadie y además se cambiaban las decisiones de un día para otro o sea lo que hoy te decían blanco mañana te decían negro y entonces tenías que estar bueno nosotros y cuando te decía el confinamiento lo hemos hecho en el despacho nosotros hemos trabajado más que nunca porque te publicaban cualquier norma lo publicaban en el boletín oficial y al día siguiente cuando llegabas al despacho pues te encontrabas con 76 folios que tenías que leerte porque el cliente te estaba llamando y te decía ¿y qué tenemos que hacer? ¿y cómo lo hago? ¿y qué hago? entonces claro pero esto ha sido continuamente un día tras otro o sea semanalmente teníamos dos o tres normas nuevas que tenías que leértelas tenías que trasladárselas a los clientes y tenías que mantenerlos informados y no equivocarte porque no tenías un contacto con la administración para que te dijese si lo que estabas haciendo estaba bien o no estaba bien entonces claro yo entiendo que muchos despachos pequeños que no tienen estructura para poder asimilar toda esta información y contrastarla entre los compañeros porque nosotros nos reuníamos pues todo el equipo y tratábamos a ver la interpretación que le dábamos cada uno de nosotros a las normas y algunos pues claro los pobres incluso ha habido compañeros que han cerrado los despachos porque se han visto desbordados que no eran capaces de asimilar toda la información sí, sí, no la verdad es que ha sido una situación bastante complicada y complicada sí y bueno esto no sé si es cierto o no pero he escuchado que vivir en poblaciones pequeñas también tiene sus ventajas ¿afecta la tarifa plana esto? Sí, también sí desde agosto del 2018 se incentiva el empleo autónomo en aquellos municipios de poblaciones que no superen los 5.000 habitantes entonces tras el periodo de los 12 meses de reducción que hablábamos por contingencias comunes tienen derecho a otros 12 meses más con los mismos incentivos no obstante para poder tener beneficiarse de estos los siguientes el siguiente año deben de cumplir una serie de requisitos que tienen que estar empadronados en un municipio obviamente de menos de 5.000 habitantes en el momento en que se den de alta de autónomos y permanecer empadronados en el mismo municipio durante al menos cuatro años los cuatro años siguientes luego otro de los requisitos es que tienen que estar dados de alta en el censo de obligados tributarios en Hacienda en ese domicilio y luego mantener el alta de la actividad los dos años siguientes al alta de autónomo o sea que no pueden darse de alta y darse de baja no o sea tienen que mantenerlo como mínimo dos años muy bien pero bueno supongo que esta es la letra pequeña ¿no? que se suele decir si hay letra pequeña claro como en todo al final no da tiempo a leerlo todo y la letra pequeña es la que nos saltamos vamos a ver sí pues mira me parece que he comentado algo en relación con esto antes de la modificación de esta tarifa plana estaba la tarifa plana de 50 euros y esta establecía que dentro del año de vigencia de esa bonificación que pagaba solo 50 euros pues si te dabas de baja como autónomo antes de terminar ese periodo y te volvías a dar de alta pues podías volver a disfrutar de esta tarifa reducida claro muchos siguen pensando así dicen bueno pues no pues ahora tengo llega el verano como no tengo mucho trabajo me doy de baja y después a los dos meses me vuelvo a dar de alta y me acojo a la tarifa plana sí con la anterior legislación sí pero desde las modificaciones que hubo en el 2018 pues actualmente esa letra pequeña ha desaparecido y esto supone que una vez te has dado de baja y vuelves a darte de alta no tienes ya derecho a la bonificación para volver a poder a disfrutar de esta cuota son las 5 debes de pasar 3 años de baja porque recordemos que estás bonificado y tienen que pasar 3 años es importante tener en cuenta que como la legislación permite darse de alta y baja en autónomos hasta 3 veces por año que tú puedes tramitar en alta después una baja o en alta entonces cotiza solo por los días de alta entonces antiguamente no era así entonces tú puedes decir bueno pues yo me doy de alta el día 20 y me doy de baja el día 30 y cotizo por 10 días vale sí pero cuando te vuelvas a dar de alta has perdido el derecho a la tarifa plana entonces nuestra recomendación analizar cada caso y valorar la opción más interesante hay quien dice no es que yo hago un trabajo puntual una vez al año y ya no vuelvo a hacer más no tiene mucho sentido que esté pagando autónomo todo el año prefiero porque me contratan dos semanas tres veces al año pues prefiero cotizar a la tarifa normal sin acogerme a la tarifa plana pero cotizar solo por los días que estoy de alta realizando ese trabajo por eso digo que hay que analizar cada caso y valorar la opción más interesante otra novedad también es que ahora si contratas a trabajadores también puedes acogerte a la tarifa plana cosa que con la anterior legislación no te lo permitían muy interesante bueno tenemos preguntas de algunos siguientes pero si te parece a modo de resumen para poner colofón nos podías resumir qué tiene que hacer uno si quiere solicitar esta tarifa plana bueno pues lo mejor es contactar con un equipo de profesionales y que se lo gestione y así seguro que no se equivoca bueno nosotros por ejemplo si uno cumple todos los requisitos que se requieren para ello para acceder a la tarifa pues lo primero que tiene que hacer es tramitar el alta en Hacienda en primer lugar es tramitar con el modelo 037 que es el censo de empresarios profesionales y el retenedores y comunicar a Hacienda que va a ejercer una actividad por cuenta propia a continuación que habitualmente se hace en el mismo acto hay que acudir a la seguridad social a la tesorería y tramitar el alta y la afiliación al régimen especial de trabajadores autónomos esto se hace presentando un modelo que se llama el TA 0521 y esto se venda junto con el NIF se adjunta el modelo 037 que es en el censo de empresarios profesionales y el alta del impuesto de actividades pero vamos yo a nuestros oyentes les recomiendo que eliminen las preocupaciones esa ansiedad que le puede generar saber si lo estoy haciendo bien el darme de alta estoy marcando la casilla que corresponde si contratan con profesionales por ejemplo en nuestro despacho nosotros todo lo que es la tramitación de altas como somos punto PAE punto de atención emprendedor pues toda la tramitación de las altas de los autónomos acogidos a la tarifa plana lo hacemos totalmente gratis y entonces es mucho más fácil y se evitan problemas claro que sí bueno ya que nos has puesto ese dulce en la mano cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros como siempre ya lo sabes nosotros nos tenéis podéis contactar a través de nuestra web asepime.com y entonces desde ahí veréis los despachos que tenemos nuestros números de teléfono correo electrónico y por cualquier medio el que os sea más cómodo o incluso por redes sociales que como bien sabes al igual que este vídeo pues tenemos estamos presencia en prácticamente todas las redes sociales y canal de YouTube perfecto bueno pues vamos a dar paso a las dudas que nuestros clientes nos han hecho llegar vamos con la primera y es de José Luis que dice que fue gerente de una empresa y estaba como administrador de alta como autónomo hasta diciembre del 2018 pero nunca estuvo de alta en Hacienda ya que quien estaba era su sociedad nos pregunta si se da en alta en 2020 se podrá acoger a la tarifa plana bueno vamos a ver Hacienda desconoce si el ha estado o no de alta en autónomos y en su caso quien desarrollaba la actividad era la sociedad que era quien estaba de alta pero si la seguridad social sí que tiene conocimiento que ha estado de alta como autónomo en los dos últimos años por lo que si ahora va a darse de alta como empresario individual o profesional para desarrollar una actividad por cuenta propia no va a poder acogerse a la tarifa plana de 60 euros al mes porque la seguridad social tiene conocimiento de que él ya estaba de alta de autónomo en su empresa perfecto pues vamos con la siguiente pregunta y nos cuenta Marco que estaba acogido a la tarifa plana para autónomos y nos pregunta si contrata a una persona durante 7 días si pierde la bonificación para siempre o solo el mes que contrata a esa persona no esto es lo que te he dicho esto es la confusión que había porque en la anterior legislación no se podía contratar pero con la legislación actual te permite contratar trabajadores entonces no tiene ningún problema nosotros tenemos muchos que tienen pues contratar un trabajador normalmente son gente que está empezando pero siempre necesita pues aunque sea por horas contratar a alguien entonces es compatible ahora no hay ningún problema muy bien pues continuamos con Pedro que nos pregunta si se da de alta como administrador de una sociedad junto con otro amigo y además va a ejercer por cuenta propia pues quiere montar un negocio por su cuenta ¿podrá acogerse a la tarifa plana? Bueno pues sí como hemos comentado antes la respuesta sí tanto él como el amigo igual son administradores solidarios mancomunados no lo sé pero desde septiembre de este año del 2020 pues como comentaba el subdirector general de la seguridad social ha emitido un cambio de criterio en la aplicación de estos incentivos y los autónomos societarios como bien he dicho antes ya tienen reconocido de oficio el derecho a poder acogerse a la tarifa plana siempre y cuando lo que hemos dicho cumplan todos los requisitos muy bien no nos vamos a repetir no sino que vean el vídeo del principio y así lo tienen claro rodar pasos si hay más sí vamos con Marta que nos cuenta que está acogida a la tarifa plana de autónomos y nos pregunta en el caso de dar de alta a su marido como colaborador ¿podrá él acogerse también a la tarifa plana? no es lo que hemos comentado la tarifa plana no es aplicable a los autónomos colaboradores su marido tendrá su propia bonificación porque sí que tendrá una reducción en la cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos en concreto en este caso la reducción es del 50% sobre la cuota de autónomo pero no la tarifa plana pagará más su marido que ella muy bien y nos vamos con Luisa que nos cuenta que está de baja maternal y nos pregunta si podrá acogerse a la tarifa plana cuando se reincorpore sí eso también hemos estado comentando si el oyente no lo habrá escuchado en principio puede acogerse a esta tarifa plana de 60 euros durante 12 meses ya que se trata de una madre que por motivos de maternidad se reincorpora a la vida laboral como decíamos pero para ello tiene que cumplir entre otros requisitos el de darse de baja en autónomos el mismo día que comience la baja maternal es decir al día siguiente del parto de no hacerla así no podrá disfrutar después de la bonificación cuando se reincorpore tras la maternidad hay que tener en cuenta que si permanece de alta como autónoma durante la baja maternal tendrá derecho a las bonificaciones de la cuota por baja maternal pero no a la tarifa plana al reincorporarse o sea que es lo que tiene que valorar si dice bueno pues yo prefiero seguir con la tarifa plana o prefiero no bonificarme en las cuotas por la baja maternal muy bien continuamos con Pablo que nos dice que es autónomo societario desde hace dos años y no pudo acogerse a la tarifa plana ¿puede reclamar lo ingresado de más? ¿cómo debe de hacerlo? ¿y qué plazo tiene? vale pues sí que puede hacerlo pondré un enlace abajo también del vídeo a uno de nuestros artículos sobre la nueva tarifa plana de autónomos societarios o igual si lo consideras podemos hacer un programa hablar de ello sí que puede reclamarlo la primera pregunta creo que nos decía si puede reclamarlo sí ¿cómo debe de hacerlo? el procedimiento es como decíamos en primer lugar se debe de presentar un escrito ante la tesorería general de la seguridad social solicitando esta devolución si se le deniega la devolución habrá que presentar un recurso de alzada y en estos casos el plazo para resolver los recursos de alzada está normalmente en tres meses y por último en el supuesto de que no se resuelva el recurso de alzada pues se deberá de presentar un recurso por la vía contencioso administrativa recordemos que el plazo para reclamar si eres de los que cumplen todos los requisitos que hemos enunciado anteriormente es de cuatro años de no hacerle en este plazo prescribe y se pierde el derecho y no sé si lo creo que no lo he comentado antes todo esto ha sido consecuencia de tres sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo una fue de diciembre del 2019 otra de febrero del 20 de este año del 2020 y otra de marzo del 2020 entonces bueno como me parece que he comentado en alguna otra ocasión han sentado jurisprudencia cuando más de dos sentencias se interpretan con una norma en el mismo sentido pues entonces y me he emanado todas del Tribunal Supremo pues sientas jurisprudencia y esta jurisprudencia lo que nos ha llevado es a que el criterio de la administración pues cambie muy bien y terminamos con la pregunta de Amelia que nos dice que la han reconocido una discapacidad sobrevenida y nos pregunta si podrá acogerse a la tarifa plana de autónomos bueno aquí hay que puntualizar que cuando un autónomo adquiere una discapacidad reconocida con un grado igual o superior al 33% que creo que no nos dice que tipo de discapacidad bueno pero bien desde él se puede solicitar la bonificación para autónomos con discapacidad y desde desde hace poco un año aproximadamente desde el septiembre del 2019 creo que ha habido algunos cambios a la hora de solicitar esta bonificación y tendrá derecho si la actividad por cuenta propia la inició antes de enero del 2019 y la tendrá derecho si fue antes del 2019 y si la discapacidad se le reconoció después de esa fecha o sea tiene que ser posterior y también tendrá derecho cuando haya disfrutado de las bonificaciones y se le hayan acabado reconociéndole posteriormente la discapacidad también puede solicitar la tarifa plana nuevamente después y también tendrá derecho a ella si no recuerdo mal mientras disfrute de la tarifa plana también tiene se le reconoce un beneficio para poder pagar la cuota reducida entonces en estos casos sí sí que tendrá derecho perfecto pues hemos saliendo a las dudas de nuestros oyentes y si como usted antes de marcharnos que volvieras a recordar como pueden contactar con vosotros porque a lo mejor estos siguientes que le hemos resultado las dudas pues tienen un gran interés en poder visitaros acceder con vosotros y que les ayudéis bueno pues ya sabéis nos tenéis en asepime.com nuestra web podéis acceder y ahí tenéis acceso a nuestros domicilios el teléfono que os lo voy a recordar el 963514919 y si no pues por correo electrónico tenéis acceso y podéis hacernos la consulta que queráis e incluso pedir cita con nosotros perfecto pues muchísimas gracias Rogelio un placer como siempre y nos vemos en el siguiente programa vale buenas tardes a todos buenas tardes adiós gracias